El que no marca a Scott Walker, a Sterling encaró. A ver a si a dónde va. A ver a si a dónde le zigzaguea. Se le fue, se le fue, se le fue. Me dio el centro. Ha ganado bastante. Mirá que pasarlo a Walker no es fácil, porque Walker es velojísimo. pero en el arranque Sterling tiene una salida en los primeros metros muy picante allí buscando la pelota nuevamente la apertura para Sterling el que lo marca Sky Walker le pregunto, está colpado, Sterling que arranca Aaron Carozzi le fue y metió Roca Fernández avanza Sterling encara Sterling le digo, pero que bien fue pa fuerte Roca Fernández ahora cambió, lo mandó Sterling a la derecha que si le estaba haciendo más adelante por center 3 por center Kanji, Sterling ganó se perfidió a Sterling, metió, lo tiene mal gusto y se golpeó se lo pierde, mal gusto estaba contra la victoria del Chelsea lo que es conocer un cambio probablemente sea o por Juliano o por Bernardo ya mete a la puerta quiere marcar Sterling falta, qué buen partido Sterling y le pegaba Sánchez la verdad que en un momento pensaba que iba a estar rodeando nota para Sterling atención Sterling, puede ser, puede ser pelota por el medio pero ya penal hoy espera a Willis y va para Fou lo van a molestar a Sterling incluso se lo llevó a su chofer cortó Sterling, cortó Sterling viene Sterling fall ah no el partido lo ofrecí mucho porque Chelsea va también quizás algo más no 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 no